Hola a todos bienvenidos a su canal mundillo de panamá hoy vamos a estar realizando un patrón bien sencillo de un tapetito para los principiantes tenemos como iniciativa aquí en mundillo de panamá de su amiga verónica santos el poderles enseñar cosas que tengan un final feliz y que sea sencillo y que ustedes vean los resultados lo más pronto posible entonces este este patrón para el que lo quiere buscar lo puede encontrar en esta página artmanuais puntocom punto br dice motivo 3 ajpg bien yo lo bajé así para poder disfrutar pues de la tecnología y que ustedes puedan verlo agrandado las diferentes partes que vamos a tejer bien yo voy a comenzar voy a poner algo aquí abajo voy a comenzar principalmente tejiendo esta parte del centro y la voy a hacer a partir de un arito común pero este es un arito que va a quedar bastante flojo para permitirme hacer todos estos anclajes y que no me vaya a faltar espacio si ustedes ven pues mi hilo es bastante grueso se los voy a tejer con este para que puedan ver lo mejor posible lo que yo voy haciendo y pues éste tiene un tono crudo y la aguja que estoy usando es 2.0 bien vamos a comenzar tejiendo a como nos dice el patrón aquí dice que necesitamos 7 cadenetas y anclado con un punto bajo y esta repetición la vamos a hacer un en cantidad 1 2 3 4 5 6 7 y en la octava entonces vamos a tejer simplemente 3 cadenetas y una vareta doble para poder hacer esta división y que nos queden iguales todos estos pétalos bien me gusta que puedan ver el diseño para que ustedes mismas vayan aprendiendo cómo leer sus patrones en casa esto es bastante sencillo porque es un nivel principiante pero pienso que que muchas lo podrán aprovechar bien yo voy a iniciar metiendo mi aguja por dentro del aro y voy a tejer las 7 cadenetas 3 4 5 6 7 esto yo lo voy a anclar por dentro del aro y simplemente lo que voy a hacer es que voy a cerrar de esta manera algo muy sencillo bien hago el mismo procedimiento hasta culminar toda la vuelta 7 voy a continuar y cuando ya voy a cerrar entonces regreso para que el vídeo no se les haga tan extenso bien aquí ya regresamos y tengo los 7 pétalos 1 2 3 4 5 6 7 y vamos a terminar con esta parte de aquí que son tres cadenetas y una vareta doble para continuar entonces con estas tres que tengo aquí bien tejemos 1 2 3 3 3 perdón lleva a tejer 4 con 3 y agarro dos aros los cuales voy a anclar en este inicio aquí 1 1 y aquí vamos soltando acuérdense los aros 2 y ya aquí cierro la tercera y voy a comenzar a tejer de aquí hacia arriba como nos dice aquí el patrón 3 cadenetas y 4 varetas 1 2 3 cadenetas y las 4 varetas normalitas que serían una tomo un arito de hilo 1 2 y aquí llevo 3 porque éstas se cuenta como una estas tres cadenetas se cuentan como una continuo tomando otro arito y aquí llevo 4 y la última 1 2 y aquí le voy a hacer 5 cadenetas y voy a continuar haciendo 5 varetas las cuales se van a repartir en cada una de las puntas de las florecitas que ya hicimos bien me dice que hago 5 cadenetas verdad 3 4 5 tomo hilo y comienzo a hacer mis varetas son 5 recuerden aquí ya llevamos 3 3 4 4 y 5 bien miren miren como se va repartiendo ya ahora tomo 5 cadenetas nuevamente y voy a tejer la misma repetición de las 5 varetas en el siguiente yo voy a pausar mi vídeo y cuando ya voy a cerrar esta vuelta del tapetito entonces regreso para explicarles cómo vamos a subir a la siguiente vuelta ya vengo bien aquí ya volvimos porque vamos a cerrar esta vuelta y aquí ustedes pueden apreciar que se ve un poquito encocado pero al momento que nosotros vayamos tejiendo las partes de arriba las que van sobre estas ustedes van a ver que ella va a ir agarrando una mejor forma bien aquí yo quiero explicarles esta parte que sube porque es muy importante para el aspecto final de el tejido ya nosotros hicimos esta parte de aquí déjenme ponerle un poquito más de iluminación bueno no lo he encontrado bien como dije vamos a tratar de hacer la siguiente vuelta sería esta parte de aquí ya tenemos esta de las 5 varetas y aquí me dice que para seguir la cuarta vuelta yo tengo que hacer 2 cadenetas como se ve aquí 2 cadenetas y tengo que anclar una vareta sencilla que es más o menos del tamaño de esta esta vareta sencilla luego va a llevar una continuación de 5 cadenetas otra de 7 cadenetas la cual se ancla sobre la vareta del medio de la vuelta anterior y nuevamente 5 cadenetas extras que vamos a anclar al medio de las 5 cadenetas que hicimos ahorita en esta vuelta bien vamos a realizar esta parte subiendo como nos dicen el patrón si ustedes pueden bajarlo e imprimirlo sería mucho más cómodo para ustedes pero yo estoy utilizando el ipad para que ustedes puedan ver mejor los detalles bien aquí dice que subimos con 2 cadenetas y voy a hacer una vareta sencilla la cual yo voy a anclar en esta punta déjenme ajá bien van a anclarla en esta puntita para entonces subir y hacer lo que sería el arco este arco de aquí viene siendo este de aquí y ahora me dice que tejo 5 cadenetas 1 2 3 4 y 5 y me dice que esto lo voy a anclar en esta vareta del medio si tengo 1 2 3 4 5 la voy a anclar en esta vareta del medio en la que sería la número 3 contando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha simplemente voy a hacer un anclaje sin tomar hilo y sin más simplemente la voy a poner allí y ahora voy a tejer 7 cadenetas 3 4 5 6 7 verdad 7 y anclo en el mismo lugar y cierro ahora me dice que debo tejer 5 cadenetas más como al principio aquí tengo 3 4 5 y me dice que esta la tengo que anclar en el medio de estas que yo tengo aquí también de la misma manera con un puntito bajito que es casi imperceptible entonces todo está toda esta vuelta la tenemos que hacer igualita aquí 5 más 5 luego a la vareta del medio de este grupo de varetas que hemos estado tejiendo anteriormente un punto bajo 7 cadenetas nuevamente 5 6 7 meto nuevamente allí y anclo 5 más 1 2 3 4 5 y anclo en mi siguiente en esta que parece una cúpula bien yo voy a hacer toda esta vuelta hasta cuando ya vamos a subir en esta parte de aquí bien vamos así cuando ya vamos a cerrar esta parte cita de aquí entonces yo vuelvo para que ustedes vean cómo vamos a hacer esta subida bien aquí ya vamos a hacer la la siguiente subida y como ustedes verán me harían falta entonces lo que sería como esta curvita de aquí esta cúpula de aquí me hace falta entonces el patrón me indica que tengo que tejer 3 cadenetas y una vareta para entonces poder continuar con esta parte de aquí que son 5 cadenetas 1 2 3 4 5 más que voy a anclar en mis 7 cadenetas anteriores y 5 más que van sobre el siguiente arco bien vamos a realizar esta subida tomando en cuenta las 3 cadenetas que nos indica tejer y la vareta que va a ir amarradita a este arco este arco de abajo bien ya allí la tenemos verdad tenemos el arco y ahora me dice que aquí debo tejer 5 cadenetas 3 4 5 cadenetas ahora me manda que tengo que anclarla en este medio de aquí ahí vamos ahora me dice que tejo 5 más 5 más y las voy a anclar en esta 4 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 4 5 más y ahora me dice que tejo 5 más 4 5 más y anclo en este arco que sigue y así sucesivamente voy a seguir tejiendo y anclando de 5 en 5 por toda la circunferencia recuerden por toda mi circunferencia 5 y anclo con un punto bajo bien yo voy a hacer esta vuelta y regreso porque ya estamos prácticamente terminando bien en esta parte aquí yo intenté estirárselo un poquito para que ustedes vayan notando la forma de cómo nos va quedando en esta parte ya yo voy a hacer la subida esta subida de aquí que viene siendo esta fila de esta parte a ver vamos por aquí en esta parte ya hicimos estos arcos perdón aquí hicimos estos arcos y aquí ya lo que vamos a hacer es a subir vamos a hacer esta parte veníamos por aquí y vamos a hacer esta parte de aquí conformada por dos cadenetas y entonces empezamos con las varetas estas varetas son iguales a estas de aquí y nos está marcando que tenemos que tejer aparte de la de su vida vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y vamos a anclar directamente a este arco de este arco de aquí muy bien vamos a hacer tal cual lo que nos está indicando el patrón donde nos dice que necesitamos dos cadenetas para poder subir en esta parte de aquí hacemos 1 2 y tomamos un arito para hacer este arco que nos falta aquí sería 1 2 y ya inmediatamente vamos a comenzar tejiendo estas varetas como dijimos anteriormente las vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en total son 10 porque se cuentan estas y vamos a ver a contar igualmente acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y aquí entonces estaría contando esta de aquí y esta de acá así que vamos a tejer las 9 las 9 interiores esto lo van a repetir por sobre todos estos arcos ven sobre este este de aquí voy a tejérselas para que no pierdan mejor la secuencia tomamos una sección de hilo que sería un arito y comenzamos 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 voy a comprobar nuevamente lo que me está indicando mi patrón bien aquí les dijimos verdad la vareta de su vida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bien aquí tenemos la vareta de esta y empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perfecto ahora nos dice el patrón que esto yo lo voy a sujetar inmediatamente de este arco miren yo no hice nada el otro mundo simplemente agarré y ajuste y ajuste aquí listo ahora el patrón me está diciendo que tejo 1 2 3 4 5 cadenetas 4 5 y a su vez esta va anclada aquí en este arito que sigue y empiezo a tejer entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 varetas este patrón se va a repetir hasta que lleguemos a esta parte de aquí así que nuevamente voy a pausar el vídeo y voy a continuar tejiendo para mostrarles prácticamente creo que ya es la última vuelta la que falta así que para que culminemos el tapete ya vuelvo muy bien en esta parte ya vamos a cerrar para culminar con esta última vuelta que ustedes ven aquí y para eso necesitamos dos cadenetas estas dos que vemos aquí y esta vareta sencilla que es como estas de aquí para entonces comenzar a tejer esta última vuelta que vemos aquí bien de repente en el ángulo que lo tengo no se aprecia no se aprecia del todo como es que es el tejido pero quiero mostrarles que en esta parte tenemos que hacer esto mismo entonces como aquí ya vamos a cerrar necesitamos nuevamente dos cadenetas y una vareta la cual va a venir anclada en esta parte de aquí justo donde empieza la subida de la vuelta anterior bien aquí ya yo la tengo lista y si ustedes ven ya igualó a las demás bien vamos a leer acá en el patrón lo que sigue dice que vamos a tejer tres cadenetas y esta especie de varetas que hacen como un arrocito vamos a tejer 1 2 y 3 cadenetas y vamos a agarrar una vueltita y lo que vamos a hacer es que la vamos a anclar repartida aquí dice que vamos a contar una dos y en la tercera la vamos a colocar entonces vamos a contar una dos y tres aquí la vamos a anclar tejo una y ahora voy a hacer lo mismo esta parte de arriba se me olvidó decirles que no la vamos a cerrar sino que tomamos otra vuelta de hilo y lo que vamos a hacer es que tejemos una segunda seguimos quedando con dos volvemos a tejer una tercera y ahora sí vamos a juntar las todas de esta manera ahora dice que vamos a tejer tres más y vamos a contar una vareta de por medio y tomamos una vuelta de hilo y aquí nos dice que una vareta de por medio sería esta de aquí ok ok entonces aquí lo que vamos a hacer es que continuamos con el mismo procedimiento perdón aquí una vareta de por medio tejemos una tejemos dos tejemos tres siempre acuérdense agarrando la parte de arriba cosa que ellas nos queden como como si fueran un globito bien ahora te dejo tres nuevamente tres y acá me dice que una de por medio ok si estamos bien pensé que las había calculado mal bien aquí hacemos lo mismo una segunda y una tercera y aquí juntamos todas nuevamente miren como nos va quedando ahora tejemos tres cadenetas y vamos a o aquí yo me salte algo que es esta bolita de aquí lo que voy a hacer es que voy a retroceder y les voy a enseñar cómo hacer esa bolita que es como una coronita bien como esa va en la del medio aquí vamos a calcular una dos tres y aquí cerramos entonces nos dice que esta coronita son tres cadenetas que van ancladas ellas van ancladas juntitas van ancladas juntitas y ellas van a ser como una especie de bolita sería esta bolita que va aquí sobre esta este tejido que parece un arrocito un globito ahora sí tejemos nuestras tres cadenetas y dejando una de por medio vamos a terminar esta parte verdad aquí tenemos tres tres cerramos una dos tres y esta va a ir anclada aquí tres más una dos tres ahí están y contamos nuevamente una dos tres en la tercera hacemos el mismo procedimiento de el arrocito aquí aquí falta una cadeneta pero una varetita más y cerramos ok y vamos a continuar tejiendo igual por todos los arquitos que tenemos acuérdense de hacer este esta coronita que lleva en esta parte de aquí que le da bastante vistosidad hace ver bien bonita esta partecita siempre en la tercera en la del medio cuando ya vamos a cerrar entonces cuando ya llegó a esta parte de aquí esta parte de aquí entonces vuelvo para que veamos el cierre ya llegamos a la parte final de nuestro tapete y aquí vamos a cerrar en esta parte de aquí vamos a hacer como nos indica el patrón que viene siendo simplemente un punto bajo y yo lo que voy a hacer aquí con ustedes es que voy a cortar mi hilo para hacer esta partecita bien aquí a mí me falta ah perdón ya las tengo tejidas son tres cadenetas y lo que yo voy a hacer es que simplemente voy a anclar ya esta es una la parte final la voy a anclar déjenme enfocar la voy a anclar aquí miren que ese es el orificio que me hace falta y simplemente yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar aquí y aquí ya ella no se nos va a soltar muy bien ya esta sería la carpeta y ahora acá les voy a mostrar como se ve el patrón original voy a desmontar el dispositivo de grabación y les voy a mostrar aquí como se ve el patrón versus el que ya hemos tejido espero que les guste yo lo hice con un hilo bastante gruesito buscando que ustedes pudieran tener pues la mejor la mejor manera de observar lo que yo estaba haciendo y espero que también esto les dé un pantallazo de cómo pueden ir leyendo este tipo de este tipo de patrones que los encuentran en internet me despido de ustedes espero que haya sido de su agrado y espero sus reacciones y las fotos de las que vayan a hacer en el tiempo les mando un saludo un abrazo muy fuerte se despide de ustedes su amiga Verónica Santos hasta la próxima